Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre Cuando por mi lado pasas Tú, tú, el cocheño, el cocheño, el cocheño Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre Cuando por mi lado pasas Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre Cuando por mi lado pasas Hay la fiebre que me da, no la puedo controlar, me sube la presión Siento que empiezo a jugar la fiebre que me da, no la puedo controlar, me sube la presión Siento que empiezo a jugar, wey Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre Cuando por mi lado pasas Y a lo mejor tú no te das cuenta de lo que pasa y es que a mí me da fiebre Cuando por mi lado pasas Hay la fiebre que me da, no la puedo controlar, me sube la presión Siento que empiezo a jugar la fiebre que me da, no la puedo controlar, me sube la presión Que me sube, que me sube la presión Fiebre que me da, no la puedo controlar, me sube la presión Es que no puedo controlar, es que no puedo aguantar el amor que tú me das A mí me deja el olvido, yo quiero estar contigo en las noches de frío Yo quiero ser tu abrigo, quisiera ser tu abrigo, quisiera ser tu abrigo, quisiera ser Ay, el dolor me va a matar Ay, cuando se vio pasar Yo empiezo a desesperar Mi cuerpo empieza a sudar, a mí me da calor y frío Yo quiero estar contigo en las noches de frío Yo quiero ser tu abrigo, quisiera ser tu abrigo, quisiera ser Es que cuando yo te veo, no me puedo contener Tú, 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 el moreno El espectáculo Tú, 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 tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!